Los problemas comenzaron hace tres años, al morir el viejo rey Lord Ironfist. El rey tuvo dos hijos. Roland era bueno, amable y honorable, mientras que Archibald era no era tan bueno. Tradicionalmente, la elección del heredero le incumbe al vidente real, pero murió en un trágico accidente mientras navegaba. La suerte de sus sucesores no fue mejor. Frederick se cayó por una ventana. A Robert le mató un dragón. Y Johan se murió de una intoxicación alimentaria. Archibald acusó a Roland de haber asesinado a los videntes y emitió una proclama contra Roland. Temiendo por su vida, Roland abandonó el lugar hacia su castillo en el oeste. Una vez se hubo marchado Roland, Archibald pudo influir en la decisión del nuevo vidente real. El vidente eligió a Archibald. Y Archibald se coronó rey a sí mismo al día siguiente. Y así comenzó la guerra de sucesión. Elige tu señor. Mi fiel vasallo, saludo tu pleitesía con gratitud y alivio. Como sabes, mi malvado hermano Archibald ha tomado el castillo de mi padre y ha usurpado el trono. Solo los señores más cercanos al castillo se han apresurado a rendirle pleitesía. Pero me temo que incluso los señores más lejanos se animen a hacerlo en ausencia de una alternativa viable. Incluso, si es menester, declarar la guerra a los vasallos que fueron anteriormente leales a mi padre. Por lo tanto, siento mucho tener que ordenarte que consigas la lealtad de los varones más cercanos a mi palacio de verano por la fuerza. Puesto que no podemos permitirnos el lujo de fallar, te he proporcionado el oro suficiente para cumplir con la tarea. También te he proporcionado un amuleto mágico para ayudar a coordinar nuestros esfuerzos de combate. Llévalo siempre y estaremos en comunicación permanente. Llévalo siempre y estaremos en comunicación permanente.